Hoy viene una de las mejores, una de las mejores actrices de Europa. Y no lo digo irónicamente, es que es verdad. Y a su vez, amiga del programa, un aplauso para Ingrid García Johnson. ¿Qué pasa, Ingrid? Bien. ¿Qué pasa, hombre? Aquí estamos. ¿Qué pasa? ¿Por qué dejarse ese hueco? Porque me da más de miedo eso. Pues quítalo. ¿Has visto la entrevista a Joana? Sí, sí. Ella ha estado pedaleando todo el rato. Una máquina, la admiro muchísimo. ¿Quieres hacerlo a tú también pedaleando? No. Pero si no quieres llenar ese hueco, quédate ahí, o sea, no te pongas en posición... Ah, vale, ahí perfecto. Vale. El psicoanálisis, hoy bienvenidos. Ay, bueno, da igual. Es que hace mucho que no había terapia, me vendría bien, pero... ¿Cuál es la última vez que has ido a terapia psicológica? Hace como dos meses y medio, una cosa así. ¿Y qué tal? Bien, hasta ese momento. Ya cuando he dejado de ir, peor. Cuando has dejado de ir a tu terapeuta, ¿es hombre o mujer? Es una mujer. ¿Y has dejado de ir a terapia psicológica y has embarrancado vitalmente? Un poco, sí, estoy ahí... ¿En serio? En barrera. ¿Estás jodida? No, estoy bien, estoy bien. Si no me da tiempo a pensar, estoy currando tanto que no me replanteo qué es mi vida, hacia dónde voy y qué quiero hacer con todo. Pero... Joder, increíble. Hombre, está bien ir a terapia por si alguien necesita ir, que vaya, que te quedas a gustito después. Ya, pero vaya bajón de comienzo. Ya, lo siento, tío. No sé de qué no había psicólogos. Yo ya no sé de qué hablar. Bueno, no sé, ya solo me queda contar penas. Has venido cuatro o cinco veces al programa y cada vez que has venido siempre has sido esto una fiesta porque tú eres cachonda, has hecho muchas bromas. Sí, pero ya va a ser la depresión a partir de ahora. Hoy has optado por contar, la vida es dura, chicos, estoy jodida, si me veis, dame 10 euros porque necesito estímulos vitales. Por favor, que me acaricen así un poco la cabeza. ¿Tú animas a que la gente, si te encuentra por la calle, te dé un abrazo? Eh, pero que me avisen primero porque si voy andando por la calle y alguien me abraza por la espalda, igual me asusto. Y no pego tan fuerte como Joana, pero un codazo igual se pueden llevar. ¿Tienes algún movimiento de defensa ante, digamos, gente que se mete en tu espacio personal? ¿Te imaginas que viene la gente y que no me cae bien a go? Esto es lo que pasa es que entiende, en cualquier otro momento podría impresionar un poco, pero claro, venimos de Joana que te puede matar. No, yo creo que no, el único movimiento que tengo es como girarme así y ponerme mirando para el otro lado. ¿Tú haces algo para evitar saludar a la gente? No, sí, o sea, dices... Porque tú eres muy alto, a ti se te ve, o sea, esconderte no puedes. La gente no lo sabe, pero tú me conoces en persona, lógicamente, y tú sabes que tengo mucha presencia física. Un pazo de presencia. Es que la gente... Estás súper presente. Hombre, claro, oye, la gente piensa en la tele de, ah, pues un chaval ahí, pero la gente no sabe que... Digamos, no quiero decir que tengo una presencia física imponente, pero... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero sí que una presencia física reseñable. Sí, sí, porque eres muy alto, sí. Sí, sí, sí. Y lánguido, sí. Y soy dinámico. O sea, parezco más grande porque me muevo rápido. No te mueves rápido. Joder, que no. No, ¿qué dices? A ver, muévete rápido. ¡Muévete rápido! Pero, ¿qué es esto? ¡Guacu guacu! Venga, va, muévete. Muévete rápido. Oye, yo he hecho mi movimiento para evitar a gente... ¿Me muevo rápido? Por favor. Vale. ¡Qué hostia! Ya está. ¡Qué rápido! He hecho, he hecho... Lo voy a hacer a cámara lenta. He hecho esto. He hecho así. Es que es una pena porque como no somos el hormiguero, no tenemos la super slow motion, pero... Joder. Se podría haber visto. Ya, 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 hay que pedirlo. Vale, Ingrid. Y vamos a ver, es que, joder, es que nos queda poco tiempo de Ingrid García Johnson, pero tenemos muchas cosas que tratar. Por una vez, ¿traes cosas que promocionar? ¿Sí? Vale, pero antes de eso, te lanzo una problemática. Venga. ¿Has visto lo que ha pasado con la báscula de Juan de Atreza? Sí, lo he visto. ¿La he roto? O sea, ¿la he roto no? La he roto, sí, la he roto. ¿La ha roto el show business? No, no, la he roto. ¿La ha roto la tele? La he roto. No pasa nada, la he roto. Mira, asúmelo, no pasa nada. ¿Y qué crees que tengo que hacer? Pedirle perdón a quien quiera que le haya roto la tal. Lo siento, Juan. Y yo que sé, has renovado otra temporada de La Resistencia, ¿no? Yo creo que te da para una basculita. Me ha mejor pasta, la verdad que sí. Pues la verdad, de dos decimales. O sea, ¿tú consideras que sin entrar en temas de aseguradoras ni tal, debo pagárselo a Juan de mi bolsillo a tocateja de toma? ¿Tú crees que hay aseguradoras para básculas? Hombre, sí, claro. ¿Tú tienes tu báscula asegurada? Yo todo lo tengo asegurado, todo, todo. Pero hasta las cosas perecederas. Entonces, si quieres hablar con tu seguro... Yo si me compro una suba, las aseguro. Por si acaso. Por si se ponen pasas. Por si se ponen pasas, claro. Claro, una uva, si tú la dejas mucho tiempo en el troncho de la fruta, ¿se apasa? No, supongo que la tienes que dejar al sol para que se seque. ¿Y se convierte en pasa? ¿No hay que hacerle tratamiento? Me estás preguntando como si yo fuera maestra pasera, cosa que no soy. Pero tú eres ingeniera o no sé qué movida. Sí, 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 pero pasas no estudiamos en arquitectura. Y en interpretación tampoco. Pero vamos, digo yo que si lo pones al sol, se seca y se convierte en una pasa. O sea... O la metes en el agua para que se... Hay dos opciones, claro. Porque si tú te metes en el agua y te arrugas como una pasa, a lo mejor tienes que meter la uva en el agua para que se arrugue como una pasa. Pero no lo he probado. ¿Hay que darles un baño largo a las uvas para que sean pasas? No lo sé, habría que... No tenemos uvas para probar. Ponemos una cerca del foco y metemos una en un vaso. ¿Hay uvas? Y hacemos el experimento y... ¿Hay uvas, Guillo? Si hay uvas, entonces ya la hostia. ¿Cuándo...? No tenemos uvas. Pues entonces, no sé, que la gente lo pruebe en su casa y nos diga. ¿Crees que puedes hacer un experimento? Nunca se te han encomendado aquí tareas para la próxima vez que vengas, cuando tengas más cosas que proporcionar. Pero ¿podrías en tu casa echar uvas unas al sol y otras al agua y la próxima vez decirnos en qué ha quedado? ¿Las traigo? Por eso. Vale, vale, hostia. Vale, recuérdamelo. Fácil, joder. Luego te mando un... ¿Prefieres WhatsApp o SMS? Un SMS. SMS es para cosas burocráticas, ¿eh? Es que yo lo WhatsApp no lo suelo leer, o sea, que mandame un SMS. Ya, ya, ya. Te mando un SMS que te pongo lo de las uvas, Ingrid. Sí, lo de las uvas, exacto. Vale, perfecto. Vale, vale. Vale, con lo cual, concluyes que tengo que pagarle yo la báscula de mi bolsillo. Totalmente. Y no usa la báscula para nada, porque evidentemente si la ha traído aquí es porque le importa una mierda la báscula. ¿Por qué? Pero... Daría por hecho que esa báscula... Pero sí, realmente es una báscula que le regaló su padre, que ha pasado de generación en generación, que es lo que me han dicho a mí detrás. ¿En serio? Sí, 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 que es como la báscula de su tatarabuelo, que la hizo él. Hostia, la báscula del destino, ¿eh? Sí, sí, sí. Forjada en Gondor. Total, total. Y es como una báscula importante. Igual... Vale. Y ahora tengo... Es un valor incalculable. Tengo... Vale, por lo menos 20 euros esa báscula. Yo creo que... No lo sé, pero bueno, luego lo vamos a investigar. Vale. Y ahora la problemática es... Tengo tres o cuatro temas bastante importantes que tocar y nos quedan dos o tres minutos, ¿no, Ricardo? Vamos a hacerlo súper rápido, si tú eres rapidísimo. Vale. Me gusta esa risa. Es la risa de la parte de detrás de Mercamadrid. Ahí todo el mundo se ríe así. No te sale muy bien, ¿eh? A ver, hazlo otra vez. Ahora te está saliendo así. Es que es más... Pensaba que era más nasal, sí. No, no, no. Es del demonio. Te lo saca el demonio. Vale, vamos a ir muy dinámico. Primero, hace tiempo que no nos vemos en persona. ¿Qué tal te ha ido...? Nos vimos hace una semana, ¿eh? En lo de Modistar, pero vamos, no pasa nada. Es verdad, es verdad. Bueno, ¿te ha ido bien el verano? Bien, sí, he estado currando mogollón en instinto. Perfecto. All right. ¿De cero a diez el verano? De trabajo un diez, de diversión un cero. Vale. Así que súper bien. ¿Pur Ingrid, eh? Sí, no, no pasa nada, no pasa nada. Vale. En el momento es lo que hay. Vale, más cosas. ¿Has practicado el chessboxing? Tenemos muy poco tiempo, ¿eh? No, no, no. ¿Te gusta? Pero un saludo a Miguel Campos, que es guionista y que por eso imagino que habéis metido el tema. Porque él hizo la serie. Bueno, Miguel Campos es el guionista de aquí, que es un cag, pero no, pues no. Joder, pues es el prota de la serie chess... Chessbox. Ah, pues... Chessboxing. Ah, no, pues no, 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 no. Nada, nada, ya está, ya está. Ah, vale, joder, pues no sé. Que supongo que esa pregunta ha sido de él. Puede ser, también, sí. Bueno, no sé. Joder, cómo has trabado esto, ¿eh? Fíjate que quería ser dinámico, pero... ¿Has jugado al ajedrez o has boxeado alguna vez? He jugado al ajedrez y no lo he boxeado, nunca me da miedo. ¿El peso de la entrevista te está...? Estoy muy... Es que estoy... De verdad que estoy como súper cansada, pero no te importa que yo te... ¿Te importa? El que te duermas. Que yo me hable así. Que me ponga así. Vale, vale, vale. Que hable así. ¿Quieres que terminemos la entrevista así? Vale, vale. El chef boxing. No, no sé. ¿Ha boxeado alguna vez? Vale, sí. Vale, vale. Y tienes que promocionar muchas cosas. Corre, que se acaba el programa. Ya, pero di qué cosas. ¿Qué tengo que promocionar? Dame, que no sé, no me acuerdo. No, eh... La serie, te lo apunto, te lo apunto aquí. Instinto, obviamente, porque es de Movistar. La serie. No Smallfoot, que es la serie de... La serie, la película de dibujos animados que he doblado, que es súper divertido. Te lo he puesto aquí. La serie, la peli y la otra peli. Y Ana de Díaz, que se estrena el 9 de noviembre. Que la gente me sigue preguntando. Esa es la peli que anunciaste hace ocho meses. Sí, pues estrenamos el 9. ¿Se estrena ya el 9 de noviembre? Sí, estáis todos invitados si queréis venir. Bueno, invitados a pagar, claro. No, no, no. No, hacemos un preestreno la semana de antes. ¿Y toda esta gente está invitada? Me encantaría, sí. Esto va a ser mucho más gente de la que vaya a verla al cine. Ya, pero no te la... Vale. Vale, perfecto. Está hecha la promo, está hecho... Ya está, eso déjalo por ahí si quieres. Vale. Y ahora, fue tu cumpleaños el otro día, no te regalé nada. Así que te regalo esto que hemos hecho para ti. Muchas gracias. Tiene un ring porque sé que te gusta a ti las formas cuadrónicas, los rectángulos y eso. Sí, solo para campeonas. Es lo mal que lo habéis puesto en plural. Eso es. Y tienes aquí un cinturón de campeona del mundo también. Muchas gracias. No te he dicho que me deprime mucho cumplir años, ¿no? Y que lloro, por eso nunca hago nada. ¿Y esto? Gracias. Y ya está. Vale. ¿Quieres decir algo más? Fíjate que me estoy ya levantando, esto es lo nunca he visto. No, no quiero nada. Toma, esto no lo quiero. Vale. Me guardo aquí y... ¿Qué tal? ¿Todo bien, no? Me voy. Hasta luego. No puedo con mi cuerpo, lo siento. Estoy muy cansada. Ya, pero si ya acabo. ¿Por qué lo dices ahora que acaba el programa, Ingrid? Ingrid, que acaba el programa. Vale, sí. Me puedo ir. ¿Te quieres ir a casa? Te ponemos... Estás cansada, de verdad, ¿eh? De verdad, de verdad. ¿Y qué hacemos? Más bien. ¿Ricardo te puede sacar del plató en brazos, eh? Bueno, hombre, eso habría que... No lo sé. Yo eso luego en casa lo explico mal, ¿eh? Ya está, te despido sin más, ¿eh? Vale. Ya se acaba el programa. Se acaba el programa. No tengo que caminar para allá. No, mira, si quieres, se acaba el programa, tú te quedas ahí y yo empujo el sofá hasta la salida. ¿Quieres que lo hagamos? Por favor. Vale, pues... Muchas gracias por venir. Ha sido Ingrid Garcellón. Solo un aplauso para ella. Está muy cansada. Y nos vemos mañana en la remitencia. Hasta luego. En cero. De Movistar Plus. Y nos vemos. ¡Gracias!